36 Ligas de España, Real Madrid campeón, vamos a ir con los datos del Real Madrid campeón de liga Creo que necesito algo de entretenimiento Datos del Real Madrid campeón de liga, atención porque Ancelotti es campeón de liga dos veces en un mismo país por primera vez En sus 29 años de carrera como entrenador profesional ¿Qué fue lo que dijo? Había ganado las 5 grandes pero nunca dos veces en ningún país Dato Mr. Chip, el Real Madrid no ganaba un título de liga en diferido ¿A qué se refiere en diferido? Porque ganaron hace dos horas y tuvieron que esperar dos horas para ver si eran campeones porque necesitaban que el Barcelona no ganara Y sucedió Ya lo sé Dice Mr. Chip, el Real Madrid no ganaba un título de liga en diferido desde el 9 de abril de 1967 Fue hace 84 años Desde el año 67 el Madrid no ganaba el título en diferido cuando el equipo merengue había ganado al Córdoba en el Santiago Bernabéu Y tuvo que esperar 4 horas a que perdiera el Barça en Gran Canaria Dato de Mr. Chip que aparece El Real Madrid que llega a su liga número 36 Ya lo sé Equipo de las 5 grandes ligas con más títulos ¿Cuál es el podio? Real Madrid igual a la Juventus Con 36 títulos Son los equipos de las 5 grandes ligas europeas con más títulos en toda la historia Vaya Real Madrid 36 Juventus 36 Y aparece el Bayern Múnich con 33 Detalle histórico de los equipos que más ligas han ganado en toda la historia El Bayern hubiera llegado a 34 Si no hubiera sido por el Everkusen que ya ganó la Bundesliga Te cabe toda la razón Palmarés del Real Madrid Vamos en orden A la orden Vamos en orden con el Palmarés del Real Madrid 14 Copas de Europa Podrían ser 15 si llega a la final y vence ya sea el PSG o el Dortmund El miércoles semifinal de Champions 14 Copas de Europa 2 Copas UEFA 5 Mundial de Clubes 3 Copas Intercontinentales 5 Supercopas de Europa 2 Copas Latinas 36 Ligas 20 Copas de España 13 Supercopas de España 1 Copa de la Liga Y 1 Copa Eva Duarte el Palmarés del equipo merengue A este momento tras ser campeón de Liga por ocasión número 36 en la historia ¡Grandioso! Dato de Pedro Martín Atención 3 títulos de Liga del Madrid en los últimos 5 años El Madrid ha ganado 3 títulos en los últimos 5 años Ganó en el 2020, ganó en el 2022 y en el 2024 Va de 2 en 2 Porque en el 21 ganó el Atlético y en el 23 el Barcelona Curioso Detalle El Madrid no ganaba 3 títulos en 5 años de Liga Desde finales de los años 80 ¿Qué? Cuando ganaron 5 seguidos desde el año 80 Increíble que suceda esto para un equipo como el Real Madrid El Madrid no ganaba 3 títulos en 5 años desde finales de los años 80 ¡Increíble! Desde finales de los años 80 Prácticamente 30 años de espera para que el Madrid lograra una seguidilla de este tipo en la Liga Española Las apariencias pueden engañar Más datos Atención Jugadores con más títulos en toda la historia del Real Madrid Marcelo ya tenía 25 Benzema ya tenían 25 Y se unen a ese grupo Luka Modric que llega a 25 Nacho Fernández que llega a 25 Carvajal llega a 24 Oye, ¿faltan más? Más datos Atención con el detalle Atención con el detalle porque son 103 títulos del Real Madrid 103 títulos por el Real Madrid Y un título que quizás no se cuenta Pero fue declarado club del siglo XX Por la FIFA Que podríamos agregarlo a ese apartado ¡Es absurdo! 12 títulos con el Real Madrid para Carleto Ancelotti Así se dio la historia de Carleto Dos Champions con el Madrid Dos Supercopas de España Dos Supercopas de Europa Dos Mundiales Dos Copas del Rey Y dos Ligas El Carleto Ancelotti más prime De su carrera en esta temporada Con el Real Madrid Atención con ese detalle ¡Lo lograron! Más datos que aparecen Presidentes del Madrid con más títulos Florentino Pérez llega a 34 Ya le saca 2 a Santiago Bernabéu Glorioso propósito Entrenadores del Madrid con más títulos 15 Miguel Muñoz 12 Carleto Ancelotti Y 11 Zidane Carleto Ancelotti supera a Zinedine Zidane Como el segundo técnico con más títulos En toda la historia del Real Madrid Carleto está 3 de Miguel Muñoz Que logró 15 ¿De veras? De veritas, de veritas Vinicius El futbolista más joven En ganar 11 títulos con el Real Madrid Dato histórico de Vinicius Es bellísimo Vinicius se convierte en el futbolista más joven En ganar 11 títulos con el Real Madrid Lo hace con solo 23 años Y 297 días Ha ganado 3 Ligas Ha ganado una Copa Tres Supercopas Una Champions Dos Mundiales de Clubes Y una Supercopa de Europa Continúa Rebaja el récord de Varane Que lo había hecho con 24 años Y 113 días Vinicius Jr., futbolista más joven del Real Madrid En ganar 11 títulos Es hermoso Y ya el Real Madrid le saca 9 Ligas al Barcelona Lista de máximos ganadores de Liga Española En toda la historia Esto lo tengo que ver Real Madrid con 36 Tome nota si quiere porque ya lo dije Equipos con más títulos de Liga en Europa Equipos con más títulos de Liga en Europa El Linfield con 56 El Rangers 55 53 el Celtic 47 Olimpiakos 37 Sparta Y 36 Juventus, Ajax y Real Madrid El Real Madrid que se mete en esa lista De equipos con más títulos En toda la historia de las Ligas en Europa Creo que eso nunca se puso en duda Entrenadores que ganaron el título de Liga en España con más edad Ancelotti 64 años y 329 días en 2024 Ancelotti 62 años hace 2 años y 336 días en 2022 Capello 60 años y 364 días en 2007 Y Malouni 60 años y 315 días en 1986 Detalle histórico para Carleto Ancelotti Que logra este título de Liga Historia pura del Real Madrid Tienes mucha razón 36 títulos de Liga en España Real Madrid campeón Real Madrid campeón diferido Y el próximo reto es el miércoles Semifinales de la UEFA Champions League El que gana avanza Santiago Bernabéu Por la final en Wembley El primero de junio del 2024 Habla igual que un motivador profesional